Y pienso en ti, a pesar del tiempo, hermoso fue, yo no te olvidé, ¿qué fue de ti? No puedo saberlo, ¿y qué fue de mí? Te lo contaré. Sigo siendo el tontaje, que se enferma por una mirada, que creyó tenerlo todo, y al final se quedó sin nada. Sigo siendo el tonto aquel, que se enferma por una sonrisa, y aunque no debo decirlo, sigue siendo el amor de mi vida. ¿Qué fue de ti? No puedo saberlo, ¿y qué fue de mí? Te lo contaré. Sigo siendo el tonto aquel, que se enferma por una mirada, que creyó tenerlo todo, y al final se quedó sin nada. Sigo siendo el tonto aquel, que se enferma por una sonrisa, y aunque no debo decirlo, sigue siendo el amor de mi vida.